Acá estamos, acá estamos y estamos con una argentina, Giselle está coordinando la ayuda aquí en este lugar donde se está haciendo todo muy difícil porque pasan las horas y se complica sacar con vida a personas. Así es, pero estamos todos con la esperanza de que salga gente con vida. Buenas noches a todos, estoy desde ayer, la verdad, descansamos poquito y la ayuda de la gente, como podés ver, es enorme, hacen llegar de todo. ¿Cómo fue que te pusieron al frente de la coordinación? No, sinceramente fue casualidad, yo llegué ayer muy temprano a las 7 de la mañana, en ese momento había poca gente, entonces hicimos como un comité y cada uno está organizando alguna cosa, porque hay muchos voluntarios, mucha gente, pero hay pocas cabezas, sabes, que digan qué hacer. Entonces, ahora están los rescatistas, me vine corriendo porque necesitan estas luces, que son las luces que van arriba del casco y así vengo, voy, vengo cada rato para las cosas bien urgentes, comida y esas cosas ya no necesitamos, la gente ha sido súper solidaria y las cosas que se necesitan son como sierras automáticas, eléctricas quiero decir, para cortar madera, para cortar cemento, porque los obreros están cansadísimos, también estamos pidiendo camillas y eso, entonces para las cosas específicas, como que me vengo al centro de acopio que es aquí afuera, a buscarlas, a buscarlas, a pedirlas, la gente es súper solidaria, estas lámparas que ahora tengo unas 30, las pedimos hace 20 minutos, ya llegaron, las sierras están llegando. De hecho, bueno, acá vemos estos palos que se usan para apuntalar, que están siendo trasladados a través de una cadena humana. Exactamente, pero estos palos, por ejemplo, aquí llegaron ayer a las 5 de la tarde y en el edificio que está colapsado ya están los palos puestos, entonces lo que está haciendo esta cadena humana es trasladarlos a otro centro que los necesite, porque aquí ya no los necesitamos. Claro, te escuchamos. Ani, te quiero preguntar a vos y a Giselle, ¿cuál es el tiempo máximo? Se ha visto en algunas tragedias que hay gente que hasta 17 días, 15 días puede estar bajo los escombros. ¿Cómo se está viendo estas horas que pasan en cuanto a la posibilidad de encontrar sobrevivientes? Y estas horas realmente son decisivas, ya pasaron dos días del sismo y los rescatistas están realmente ahora sí contra reloj, porque cada minuto que pasa es un minuto que puede llegar a ser fatal para quienes están debajo de los escombros. Sí, exactamente, es totalmente desesperante. Hoy llegó gente del ejército israelí, estuvieron a la tarde, hicieron como un hoyo porque hay que entrar por los edificios colaterales, ahora está gente también de Estados Unidos que vinieron de apoyar también, o sea, la gente se ha unido muchísimo, hay mucha ayuda y como ves, o sea, cada uno desde su lugar, pero los que pueden entrar ahí verdaderamente son poquísimos. Por eso ahora están con mayor desesperación trabajando los rescatistas, ¿no? Sí, exactamente, y aparte ha llegado, como te digo, ayuda internacional especializada y claro, uno lo ve fácil, si tenés acceso, luego te paso una foto de este edificio que colapsó. Estuvimos hoy en la tarde. Ah, lo viste ahí, pero entonces es tan difícil que tienen que entrar por los costados, hacer pozos, hacer pozos por abajo, entrar por arriba, entonces ha llegado muchísima ayuda internacional hoy y esperemos que haya gente con vida y de hecho hay algo que yo no sabía, entonces cada rato nos hacen apagar los celulares y hacen los puños cerrados, significa silencio, y de repente apagar celulares porque ahí al frente del edificio caído hay una persona con una máquina comandando para ver si hay rastros como de alguna señal, de teléfono, de vida o de algo y entonces de repente por media hora todo el mundo apaga celulares. Ahora, Ani y Giselle, muchísimas gracias Giselle, sí.